La música En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora están a tu lado Desde el momento en el que te conocí Presumiendo con trizas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Y no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieto y quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Con mucho cariño para Flor y para Selva Acevedo Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más terrible que tuve Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a un gran querer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Ya no Y arriba la palma familia a bailar Con el ángel tropical ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo un amorcito que anda por ahí Baila con otro chico, pero me quiere a mí Tene, 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 cuidado, pone mucha atención Porque si te descuidas, te quedas sin amor Tene, tene, cuidado, pone mucha atención Porque si te descuidas, te quedas sin amor Al drama que yo tengo, te quedas sin amor Al drama que yo tengo, le quiero poner fin Tene, 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 cuidado, pone mucha atención Porque si te descuidas, te quedas sin amor ¡A bailar, a bailar, a bailar! Gurriel Ángel, vertical Para todo mi San Luis querido ¡A bailar, a bailar, a bailar! Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca por ver los guayabales De aquellos sabanales donde te conocí Tus recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio En donde tú reposas cuando calienta el sol Sigo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque aquí Es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení Vení Más cerca de mí Ven a acariciarme Dame la abrazarme Como aquella tarde Que te conocí Ven a acariciarme Dame la abrazarme Como aquella tarde Que te conocí Ven a acariciarme Dame la abrazarme Como aquella tarde Que te conocí Ven a acariciarme Dame la abrazarme Como aquella tarde mi amor Como aquella tarde mi amor